¿Tú estás segura de que esto es así? ¿De que no es una fase que estás pasando? ¿No lo estás haciendo por moda? ¿O no sé, que tienes el impulso de experimentar o de llamar la atención? Quiero que a nadie en este país o en este planeta eso le llame la atención. Deja que le digas esto a tu padre. Entonces, ¿viste para enfrentar a los leones? Oye, palomita. Si yo fuera tu padre, me interesaba mal, ¿lo sabes? Es que, yo no sé por qué tú te preocupas. Porque, desde que tú te echaste novia, yo soy como, como el santo de la familia. No sé por sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.